Este es mi compañero José Fernando El Morre Romero Y quien pasó, Ronald Urbina He decidido vida de mi vida que no sigo más Con la mentira de decir te quiero sin sentir amor Porque no todo mal principio, desde su principio tuvo buen final Hola que tal amigos de Enrola TV, enroladísimos con el vallenato de Colombia Pero tu eres venezolano Yo soy colombo venezolano, tengo las dos nacionalidades Soy un colombiano a mucho orgullo, con cédula venezolana también Y bueno, represento las dos banderas Solo que en estos momentos también soy americano porque estoy en Estados Unidos Yo leía información tuya y no podía creer que también fueras venezolano Giancarlo, eres un representante del vallenato colombiano Has hecho historia, muchísimo tiempo ¿Hace cuánto estás cantando vallenato? Bueno, a mi corta edad Llevo 15 años, 16 años cantando Inicié a los 15 años de edad en el binomio de oro de América Año 93, agosto del 93 Y me retiré en diciembre de 2005 Afortunadamente y hasta el momento pues he hecho, gracias a Dios, una carrera excelente musicalmente Como persona he crecido, como ser humano he aprendido mucho de la vida Como artista sigo aprendiendo Y como ídolo, como estrella de la música vallenata Solamente soy uno más entre tantos Así que a Brian Carlos por mucho tiempo Si Dios y ustedes los medios lo permiten Yo, yo no soy Dios No creo, no creo, no creo De donde amor No tengo amor Me pides luz No soy la luz La luz de Dios Yo no soy Dios Lo que era yo Te lo llevas tú Si te lo llevas tú ¿Cuál crees, ahora que hablas del éxito y todo eso ¿Cuál crees que ha sido como el momento de gloria de Giancarlo? No ha llegado todavía Y eso no quiere decir que yo sea inconforme Porque día tras día Entre más aprendas a sobrellevar las dificultades Mayor será tu recompensa Ya sea en salud, en éxito En lo que Dios envíe Cuando uno adquiere todo por sacrificio propio Lo demás viene por añadidura Y son cosas que son grandiosas Así que no me quejo No me quejo Tal vez para muchos Yo musicalmente debería estar mucho mejor Pero soy lo que Dios quiere que sea Y obtengo lo que Dios me quiere dar Así que en estos momentos podría decir que Soy optimista Pero al mismo tiempo muy conforme con lo que Dios me presta Y creo que vienen cosas muy buenas para mi presente Para mi futuro Para los míos Para todos los que me rodean Y sobre todo para la gente que sigue mis pasos A través de mi canto A través de mis canciones Así que creo que hoy es un día maravilloso para mí Hoy es un día de mucha satisfacción Porque lo que yo adquiero Igual es Lo que yo adquiera es A la gloria de Dios Y entonces Si estamos con Dios de la mano Nada faltará Así que Hoy es un día grandioso para mí Como que lloró Aquel que te pidió Un día que no te fueras Y algo en la vida me cambió Pero aún sigo siendo yo Y esta vez soy quien te deja Me duele tanto, tanto a Dios Y eso con Dios es Qué buenas energías y todo ¿Cuál crees que ha sido la canción Gloria? Tal vez en el Binomio de Oro Que más te ayudó a ti Como salir al mundo Y que conocieras a vos tan bonita Muchas, muchas Podría hablarte primero de Locamente enamorado Que fue mi primer éxito en el Binomio de Oro De mi autoría Te canta un poquito Y locamente enamorado Enamorado Luego vino Volvió el dolor Que también es de mi autoría Una canción que me grabó Luis Vargas El Bachatero El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Luego vino Olvídala El Osito Dormilón Y muchas más Entre tantas También esta me ilusioné De amigos No por favor Me gustaría tenerte abrazándome La estrella también Yo me la sé todo Entonces, gracias a Dios Ese sinfín de canciones Han tenido una aceptación Grandísima Rotunda Y es una bendición de Dios Para mí Ser aceptado entre tantos Porque somos muchos Pero no todos tenemos La oportunidad De obtener esa bendición Tan grande Eso se A veces se gana A veces Dios escoge Entonces Soy una fortuna Esta canción es nueva Para todos los enamorados Esta hermosa canción Es la historia de amor Que nació de tu belleza Cuando te conocí Habla de un enamorado Que no es compositor Solamente es un poeta Que se ha fijado en ti Porque fue lindo Cuando miré Aquellos ojos expresivos Será más bello El día que yo pueda besar Tus suaves labios Dulces y tiernos Si me aceptaras Como novio y gran amigo Aquí vienes con un pasado maravilloso Con el vino de mí Pero, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es lo nuevo, Giancarlo? ¿A qué le cantas? ¿Cómo vas a hacer ese paso Como solista? Lo nuevo mío Un poquito anterior Lo siguiente A las canciones que te cante Esta lo busqué Y lo busqué hasta Debajo de la cama Esta es la canción De donde amor De donde amor De donde amor De mi autoría Lo busqué de Ana Bárbara La cantante mexicana Una hermosa Que admiro Y quisiera conocer algún día Para cantar algo con ella también Entonces Creo que Afortunadamente Sobrevivo con lo que hice Con el vino me doró Y gracias a Dios Lo que he Cultivado La semilla que he cultivado Me ha dado frutos Entre esas La canción que te acabo de mencionar Lo busqué Es una canción De mi nueva etapa De donde amor De mi nueva etapa Y así hay muchas Entonces Creo que Ahora Solamente falta Culminar lo que es Mi próxima grabación Giancarlo Centeno En tu corazón Se llama Mi producción Giancarlo Centeno Y Ronald Urbina Mi acolonero Estamos ahí pues Ya Llegando a Colombia Iniciamos lo que es la grabación Ya Seguimos con la grabación Porque el primer sencillo fue Nubes negras Algo que es la grabación También es un movimiento También es un movimiento Vivo con la ilusión De anhelando el momento De tenerte en mis brazos Y sentirte en mi piel Calmarás mi pasión Con tus cálidos besos Y esta ansiedad que tengo De tenerte mujer Nudes negras El cielo me ha mandado Solo lluvia, lluvia Hola, hola ¿Qué tal amigos de Enrólate? Hoy Giancarlo Centeno Les envío un fuerte abrazo Mil bendiciones El rumbo de mi vida Mi reina linda Nunca lo olvides Estoy enamorado Enamorado de tu risa Vivo yo Enamorado de tu pelo Encantado Enamorado de tu cuerpo Y de tu amor Vivo realmente enamorado